Buenos días. Bueno, al final vamos a hacer la receta de esta tarta que os dije que era una tarta rica, elegante, sana, no tiene azúcar, la voy a hacer con stevia y además es una tarta que no sé, que está riquísima. Es la tarta invertida y voy un poquito a innovar, bueno, a innovar no, voy a ponerle mi toque mágico como nos gusta ponerle a toda la gente que le gusta la cocina. Ya sabéis, la cocina para mí significa, pues, no sé, algo personal. Me gusta cuando hay algo personal en cada receta. Es la tarta invertida de manzanas, que yo le voy a poner también mango, mango y manzana. Esta tarta fue la que hice en mi cumpleaños, ¿os acordáis? Que estaba, estoy al régimen todavía, sigo con el régimen, bueno, estoy a dieta. Sigo comiendo de manera equilibrada y, bueno, que quise también comer una tarta, pues, ese día y por eso justamente la he hecho, una tarta. La vais a ver ahora, es muy sana. Y no voy a entrar en demasiado muchos detalles, vamos rápido a la preparación. Ya veis que fácil es esta tarta. Le voy a poner simplemente pasto hardware, se puede hacer o se puede comprar, yo la suelo comprar porque el mes fácil. Le voy a poner un poquito de mantequilla, lo vamos a hacer, miren, así veis. Yo quiero algo light, eh. Voy a ponerla así, muy poquito. Muy poquito. Con las manos lavadas era... Yo le voy a echar estibia, veis, es estibia y es, tiene cero calorías porque la quiero light, eh. Se pone así. Es esto lo que hace del caramelo. Tampoco mucho. Esto lo dejo ahí y ahora vamos a empezar con las manzanas, a pegar las manzanas. Le quito el medio y las pelo. Y se van poniendo así. Cualquier manzana, pero más las reinetas, las que aguantan. Mientras tanto tengo el horno calentándose, recalentándose. Lo recalcáis un poquito así. Y la vamos con el mango. Operamos también. El mango le da muy buen sabor a esta tarta, sí. Yo ya la he hecho. Hemos puesto poca estibia, pero bueno. El mango es dulce. Lo alternamos con la manzana. Vamos a ver. Lo mismo, yo lo alterno. Que nos toque a todos un trozo de todo. Y después la colocamos mejor. Esta tarta después la vais a volcar. Tiene que estar más o menos bonita también. Música ¿Ves? Y ya la ponemos así. Música Y le hacemos aquí un agujerito Va al horno 35-40 minutos A 180 Tened que mirar, 180 No es muy fuerte para que no se queme Venga, vamos a meterla al horno Va al horno Aquí tenemos la tarta Ha quedado como el caramelo Así, es ligera Es una tarta que, bueno, perfecta ¿Ves qué tarta más rica? Esta no tiene casi calorías Habéis visto, ¿eh? Un poco de stevia Muy poquita mantequilla Y la pasta esta Es muy ligera, es la pasta de hojaldre Muy ligera, sobre todo es la fruta Lo que vais a comer Habéis visto Habéis visto qué fácil esta tarta Qué fácil de hacer Creo que me ha llevado cuatro minutos en prepararla Simplemente pelar las manzanas, cortarlas y ponerlas ahí Habéis visto, normalmente este tipo de tartas hacen un caramelo aparte Yo, como habéis visto, el caramelo se ha hecho ahí, justamente al mismo tiempo que las manzanas Y que el mango Y además, sabiendo que tiene muy poquitas calorías Habéis visto también qué poquita mantequilla le he puesto Un trocito así de mantequilla No necesita más Y la masa, pues la masa esta yo la tenía comprada Pero podéis hacerla, es la masa de hojaldre La podéis hacer incluso hasta con harina integral Que también se hace, está muy rica Si queréis todavía más, todavía más sana para los diabéticos Esta tarta podéis también comerla a los diabéticos Porque habéis visto que no lleva azúcar Y la harina, pues, normalmente esta tarta era para ocho personas Nosotros lo hemos comido cuatro Pero era para ocho El día que hagáis esta tarta Vosotros os coméis vuestro trozo, trozo real, buenísimo, sano Sin azúcar Y si tenéis gente alrededor de vuestra, la misma tarta Le ponéis una bola de helado con nata, nata montada Va a comer toda la familia una buena tarta Una tarta sana Y bueno, el que pueda, se puede dar un capricho también Y no vas a tener que comprar tantas tartas Ya sabes, yo siempre digo que tenemos que hacer nuestras tartas Porque muchas veces compramos tartas así Que están llenas de cosas raras Yo ya no digo el producto, de cosas raras Que tenemos que tener cuidado con la alimentación Hacer siempre las cosas en casa Siempre que se pueda hacer cosas en casa Si hay que salir a comprar también Si tenéis alguna buena pastelería, cosas así artesanales Hay también que salir a comprar Y que un poco hacer que la economía pues rote y funcione Pero sobre todo en la salud Tener cuidado y siempre apostar por las cosas caseras Las cosas vuestras Que son siempre las mejores que son las más sanas Y ahora sí, ya sí que os dejo Y nos vemos en el próximo vídeo